Empatados con un 49% de los votos, el presidente de Estados Unidos y candidato a la reelección por el partido demócrata Barack Obama y el candidato republicano Mitt Romney están empatados tanto en apoyos como en opinión favorable. En este último apartado, Obama ventaja ligeramente a Romney con un 52% de la opinión pública frente al 51% de su contrincante. Así lo revela la encuesta publicada hoy por CNN a un día de las elecciones. En ella se asegura que el 56% de la población cree que Obama tiene las cualidades que debe tener un presidente, mientras que el 55% opina lo mismo de Romney. En Florida, el rapero de origen cubano, Pitbull, pedía el voto para el actual presidente así. En cambio, el republicano continúa liderando entre los votantes blancos con el 57% frente al 40% de Obama.